Este viernes a partir de las 21 horas lo estamos invitando a los carnavales tacuralenses 2023 que se van a estar desarrollando sobre avenida 9 de julio donde la hemos la verdad remodelado por completo donde esperamos la presencia de mucha gente con la actuación de la murga local que nos sorprendió porque tiene más de 60 integrantes con la batucada, luego Fantasía de Colores que es una comparsa de Colonia Bicha con 45 integrantes y como cierre de la presentación de comparsa va a estar Iruya de la ciudad de Sunchales para bailar toda la noche con Gustavo Boglione de la provincia de Córdoba con todo lo que es cumbia y cumbia morena de la ciudad de Rafaela. La entrada es libre y gratuita. La cantina como todos los años nosotros la destinamos a distintas instituciones. Este año el Club Deportivo Tacural con sus subcomisiones de fútbol de mayores, inferiores e infantiles van a estar entonces realizando esta tarea de la venta de sillas, de espuma y por completo lo que es el buffet y la cantina. La comuna sin lugar a dudas que no pretende ganar recursos económicos pero bueno lo que sí queremos brindar es una linda fiesta, por eso también bueno lo que es todo lo que es animación y locución va a estar a cargo de Julio Barbero que ya todos lo conocen, todos los años ya es una costumbre que nos visite. Así que bueno reiteramos a partir de las 21, 21 de 30 horas sobre el Corsódromo de Avenida 9 de Julio vamos a estar disfrutando este viernes que por lo que uno está analizando los pronósticos por lo menos marcan una tarde noche templada y calurosa. Así que bueno esperemos que se desarrolle de la mejor manera posible porque es un sello ya de distinción de nuestra gestión que lo habíamos comenzado hace muchos años y bueno este año seguramente va a ser un éxito como siempre. ¡Gracias!